Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy estamos en un episodio más, en un capítulo más del programa del Consejo Municipal de Cultura de Envigado. Permítanme saludarles, yo soy Sol Vélez, para los que no me conocen, yo soy presidenta de la Fundación Visión 8, consejera del Consejo Municipal de Cultura por el sector mujer y vicepresidenta de este mismo consejo. Hoy yo quiero invitarles a que nos concentremos en un programa súper especial, porque tengo unas grandes invitadas de acá, de nuestro territorio de Envigado. Saludos muy especiales a nuestra presidenta María Isabel Ortiz, a cada uno de los consejeros y consejeras de nuestro equipo del Consejo Municipal de Cultura. Hoy vamos a hablar de tres temas súper interesantes, y es uno, la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2023, porque estamos en plenas fiestas, en plena Semana Cultural. Dos, vamos a hablar un poco de por qué estoy representando yo acá al sector mujer y de la mesa mujer de Envigado, y tres, vamos a hablar de Moanas. Se ha estado en el territorio hablando mucho de Moanas, qué son, quiénes son, qué hacen, cuáles son sus desafíos, desde cuándo están en Juntanza construyendo. Bueno, entonces, bienvenidas a mis invitadas, muy bienvenidas, quiero que se sientan como en casa. Les quiero contar que personalmente he vivido con mucha pasión, normalmente esta Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel. El año pasado fueron demasiado impactantes, un desfile de muchísimos artistas de nuestro territorio, de muchísimos grupos artísticos, muchísimos eventos, muchísimas escenas, ha venido mucha gente a visitarnos. Entonces, yo sí quisiera que hoy, y sé que muchas de ustedes han estado, porque me las he encontrado por ahí, disfrutando de la Semana de la Cultura y Fiestas, y quisiera saber cómo les está yendo con la Semana de la Cultura, cómo les está yendo con las fiestas, qué es lo que piensan que la gente más ha disfrutado, cuáles son los eventos que a ustedes más las han impactado. Bueno, yo quisiera primero preguntarle a mi compañera Rocío, que se presente, Rocío, quién es, y que nos hable de la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel. Rocío. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Pérez, e igual pertenezco a Visión 8, que es una fundación a la cual ayuda a todos los niños y las personas para darles una sonrisa, un bienestar y un progreso para sí mismos. Me gustan mucho las fiestas del Carriel, por la cuestión de que da mucho ánimo, atrae mucho el turismo, ayuda a todas las personas, en el sentido de estar bien y con diferentes actividades, fuera de lo común de estar ellos en sus trabajos y sus actos a diario, del estudio y muchas cosas más. O sea, Rocío, que lo que más te ha impactado es como la integración de la gente alrededor de los eventos y de las fiestas. Sí, me ha impactado mucho eso, por la cuestión de que trae alegría, ánimo y salir de un caos y una vida tan sedentaria como muchas personas las hacen en los trabajos y esto hace a sentir mejor a las personas. Rocío, ¿qué haces tú en la Fundación Visión 8? Soy comunicadora, me toca hacer videos, tomar fotos y comunicárselas a las personas y todo lo que ocurre en la Fundación Visión 8. Bueno, yo sé que tú has estado en muchísimos eventos de las fiestas, pero podría preguntarte, Rocío, ¿cuál es el que más, más te ha impactado? Uno o dos, porque has estado en muchos. ¿Cuáles son los que más te han impactado? Lo que más me ha impactado en las fiestas del carril son las danzas, los folclores y todos los dramas que hacen en las actividades en la cual ayuda mucho a la ciudadanía. Gracias. Entrar e integrarse en eso. Gracias, Rosy, pero voy a seguir preguntando sobre esto, porque es que estamos en plenas fiestas y no sé, han sido tan especiales las fiestas de Envigado y tendría que preguntarle a mis compañeras, ¿trae desarrollo estas fiestas a nuestro territorio? ¿Es importante para quiénes estas fiestas en nuestro territorio? Beatriz, Claudia, a ver, por acá Alba. Me parece muy importante la cuestión, lo cultural llama a lo económico y al conocimiento del municipio con gente extranjera que hemos visto mucho en la zona de La Buena Mesa y esto también me ha llamado mucho la atención la unión de las familias, o sea, el estar en estos lugares públicos invitando a las familias a que participen de los juegos, de las canciones, de las enseñanzas que manejan ciertos tipos de mensajes para practicarlo en la vida cotidiana, o sea, lo que más me ha llamado la atención es el acompañamiento familiar, padres, hijos, abuelos y nietos en un solo lugar viendo las bellezas de los programas presentados en la cultura de Envigado del Carrier. Padres, hijos, hermanos, hermanas en un mismo lugar disfrutando las fiestas y esto es realmente impactante. ¿Por qué, Judit, es importante para nuestro territorio esta semana de la cultura y fiestas? Bueno, muy buenas tardes, María Judit Peña Huelva, representante legal de la Asociación de Mujeres Manos Unidas a Somundo de Envigado, que promovemos, digamos, el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres a través de procesos de formación y otros temas muy importantes que tienen que ver con esa reivindicación de los derechos de las mujeres, fundadora e integrante también de la Mesa de Trabajo Mujeres de Envigado y he participado en diferentes espacios que tienen que ver también con el desarrollo local de nuestro municipio y del territorio. Bueno, las fiestas del Carrier a mí me parecen muy importantes porque se promueve nuestra cultura. Hay diferentes temas dirigidos o programas, eventos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, a personas adultas, a personas adultas mayores, al público en general y creo que todas las actividades han tenido una gran acogida porque es para todos los gustos. Estuve en la inauguración que me pareció un dechado de grupos folclóricos hermosísimos, muy lindos, es nuestra cultura y es la que debemos hacer conocer, adoptar también y conocer las culturas de otros países, es valioso, pero sin dejar de conocer nuestra propia cultura, de divulgarla. Creo que cada año las fiestas de la cultura, de la Semana de la Cultura y fiestas del Carrier cobran más vida, más estatus, más renombre, ya se oye hablar en otros territorios, no solamente en lo local, regional, sino departamental e incluso nacional, de estas fiestas porque son con una programación diversa, muy linda y muy importante, pues que me fascina, a mí me encanta. Judi, muchas gracias, pero espérate Judi que te voy a preguntar, tú dijiste que eres de la organización Asomun, ¿cuántos años hace que perteneces a esta organización? Y quisiera preguntarte qué es, o sea, el desafío más grande de Asomun en este momento. Bueno, el desafío, pues el desafío más grande es seguir luchando por visibilizar las diferentes problemáticas que tienen las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad. Sabemos que históricamente las mujeres han tenido unas desventajas con relación al hombre, los hombres en todos los sentidos, anoche lo escuchábamos en el concierto de las mujeres, en el teatro cultural y ambiental, otra parte, donde las dos señoras que intervinieron, ellas decían que en todos los ámbitos, en todas las actividades que hay en el mundo, siempre la mayoría tienen más cabida los hombres que las mujeres, y no porque los hombres lo exijan, sino porque la sociedad así lo ha impuesto, lo ha visibilizado. Y lo que se busca es desde el conocimiento, desde los argumentos, digo yo respetuosos, porque a mí no me gusta nada que tenga que ver con las violencias, es frenar cadenas de violencias, y si vamos a luchar por algo, que lo hagamos de manera respetuosa. Entonces, eso es lo que nosotras hacemos, a través de procesos de formación, mirar y luchar que las mujeres conozcan sus derechos, y al conocer sus derechos, se los dan a conocer a su pareja, a la familia, a la comunidad y a la sociedad, y esto repercute de una manera positiva, para que tengamos una sociedad más armónica, más equitativa, y haya un trato respetuoso entre todos y todas. Y, ¿qué cuánto hace que estoy en Asomun? Pues Asomun cumplió el 10 de junio 23 años, y yo tengo 22. Excelente. Ahí seguimos. Ahí sabe, o sea, sabe de Asomun, de la A a la Z. Y es que es muy importante que estamos hablando de organizaciones, porque hoy este programa del Consejo Municipal de Cultura, tiene todo que ver con el sector mujer. Les cuento cómo soy delegada yo, ahí en el Consejo Municipal de Cultura, representando al sector mujer. Se reúnen compañeras de la mesa de mujer de Envigado, y envían delegadas a varias instancias. Y a mí, pues, tengo el honor de que me enviaron delegada al Consejo Municipal de Cultura, y lo que yo tengo que hacer ahí en el consejo, es ser la voz de ellas, ser la voz de las mujeres, mirar que las mujeres estén siendo incluidas en la cultura, en los proyectos de la Secretaría de Cultura de Envigado, que las mujeres tengan una voz, que tengan espacio en lo que hacen, desde lo artesanal, lo artístico, sus emprendimientos culturales. Tengo que velar que las voces de las mujeres estén siendo ahí muy, muy tenidas en cuenta. Gracias, Judit. Pero, bueno, yo también estuve en el desfile, les cuento, estuve desfilando con quienes, con la Secretaría de la Mujer de Envigado. Ahí estuvimos gozándonos todo el desfile, todos estos artistas maravillosos, que como decía Judit, qué bueno es ver tantos artistas de nuestro territorio ahí en escena. Beatriz, ahora sí tu turno, te puedes presentar a qué organización perteneces, y, ah, bueno, pero yo no he dicho a qué organización pertenezco, a la Fundación Vision 8, que nosotras, con mi compañera Rosy, somos, el objeto es, entrenamiento para la vida, cultura y construcción de paz. Listo, Beatriz, cuéntanoslo todo. Ok, bueno, muchas gracias, hola, buena tarde para todas, para todos los que nos ven. Y, bueno, soy Beatriz Betancourt, hago parte de la Mesa de Trabajo Mujer Envigado, también hago parte muy orgullosamente de la Asociación de Mujeres Manos Unidas, ASOMUN, y ahora, con mucha felicidad y mucho entusiasmo de un colectivo llamado Moanas. Beatriz, ¿por qué es importante esta Semana de Cultura y Fiestas del Carriel? Para nuestro territorio. Bueno, hay una parte muy especial que mencionaba Judit y que tenía que ver, lo mencionaba ella como con la equidad. Quiero resaltar una cosa muy bella que pasa en estas fiestas del Carriel y la Cultura, y es que acá, en la programación, notamos que hay eventos como para toda la población, hay eventos exclusivos como para mujeres, exclusivos para LGTBI, hay para las abuelas, hay para niños, niñas, entonces esto da cuenta de que la administración le pone el lente a todas y a todos para que todas tengamos cómo participar, cómo ir, lo que nos agrade, lo que no, porque son muchos eventos, bastantes, entonces hay cabida para toda la población del municipio y de las personas que nos visitan de otras partes. Y el evento, si decimos algún evento que tú digas, este evento que nunca me lo quiten de la Semana de Cultura y Fiestas del Carriel, ¿cuál sería? Serían dos, yo creo que el desfile inaugural, que es muy bello, participan demasiados artistas de Envigado, comparsas, desfiles, gente disfrazada, colectivas de mujeres, de niños, niñas, es una belleza la universidad, muchos que pude ver y participar también. Y creo que el de ayer, estuvimos anoche en el teatro de otra parte y fue un evento magnífico, un evento con enfoque de género, un evento en donde se mezcló lo cultural, el arte, la música y un poco de los asuntos de género como para darnos a conocer y a entender a todo el público que asistió, la importancia de la vinculación de las mujeres en todos los asuntos culturales de cualquier municipio de cualquier región del país. Estabas comentándonos ahorita en el detrás de cámaras, Beatriz, lo importante que has visto venir muchos extranjeros a nuestras fiestas. Sí, claro, yo vivo por la zona de la zona rosa o la zona como de los restaurantes, la zona de la buena mesa y claro, desde mi balcón yo oigo todos esos lenguajes, si vienen mexicanos, si vienen extranjeros, si vienen como norteamericanos, franceses, hay mucha gente que viene a visitar a Envigado en estas fiestas porque han tenido como una relevancia como decías tú ahora, Sol, han venido como potenciándose, ahora hay como más vistosidad, hay más eventos y está pues muy maravilloso que el municipio haga esto de esta manera, ha sido muy especial. Gracias Beatriz. Y ahora les tengo una gran compañera, una compañera súper alegre que siempre pone la nota, Claudia Gómez, Claudia, me gustaría que te presentaras quién eres, a qué perteneces, de qué haces parte porque de verdad que es una de nuestras mujeres del sector mujer, valga la redundancia, muy pero muy empoderada. Gracias Sol por esas palabras, soy Claudia Elena Gómez, soy abogada, soy una de las fundadoras de la mesa de trabajo mujer de Envigado, pertenezco a Somún desde el 2004, o sea que tengo 19 años con Somún y ahora con Moanas, que es una pasión, me encanta. Has estado en las fiestas, qué es lo que más te ha gustado, pero todavía no hemos terminado las fiestas, entonces de lo que has, de lo que hemos tenido las fiestas, qué es lo que más te ha gustado y la otra pregunta es, de lo que vienen las fiestas, cuál ha robado tu expectativa y yo enseguida les cuento qué es lo que yo estoy esperando. Bueno, me las he disfrutado en todo momento, estuve en el desfile, estuve también en el desfile de motos antiguas, fue un espectáculo, más de mil motos afuera, la gente emocionada viendo unas motos espectaculares, estuve en el concierto ayer de las mujeres en otra parte y estoy a la espera así emocionada de mañana a viernes de música a la plancha, que me encanta, me emociona y ahí sí me convierto. Te conviertes en una mujer más alegre todavía y sabes que estamos súper conectadas porque el año pasado yo lo estuve esperando desde el principio y me tocó Tormenta de Argentina con todo y Tormenta porque así fue cantamos hasta lo último en Paramadas y ahora también estoy como Claudia esperando y ya conectándome con mis amigas hablándoles a todas encontrémonos mañana en el parque en el concierto de la música de plancha y bueno es que viene Marbel y viene también Yolanda Rayo Yolanda Rayo pero también hay otro señor que canta muy importante que es de Venezuela Rudy Márquez Rudy Márquez el romántico de América entonces esa es la que yo tengo tanta expectativa y no me la quiero perder también hoy en este programa es algo muy especial porque estas invitadas estamos muy articuladas con un gran tema resulta que un día en una cafetería empezamos a hablar algunas mujeres lideresas y nació una gran idea de bailar siempre de expresar a través del arte todas esas cosas de mujeres que nosotras tenemos por decir y nació algo que hoy se llama Moanas yo quisiera que habláramos un poco de Moanas porque la mayoría que estamos acá pertenecemos a este gran grupo a este gran colectivo a esta gran juntanza y es Moanas es diversidad de mujeres y quiero hablarles de Moanas porque se han preguntado mucho en el territorio bueno y quiénes son esas Moanas qué están haciendo esas Moanas y decirles que también vamos a estar Moanas en el desfile de cierre de la Semana de Cultura y Fiestas del Carriel que es el domingo 3 de septiembre a las 9 y media va a empezar el desfile y ahí estaremos también como Moanas como Moanas voy a hablar un poco antes de darle la palabra a Beatriz de qué son las Moanas para Mónica Mónica ha sido una de las compañeras muy comprometidas en Moana una compañera con una capacidad histriónica maravillosa y que ha desarrollado un personaje excelente de principio a fin Mónica cuál es tu personaje en Moanas cuéntanos cómo lo construiste y cuéntanos cómo has vivido este proceso de Moanas bueno me presento yo soy Mónica Mejía también pertenezco a la mesa trabajo mujer pertenezco a Somún pertenezco también al consejo consultivo representando los grupos que no pertenecen a Moenvigado y tuve la fortuna de que me invitaran a participar del colectivo Moanas le digo pues que esto es un sitio exclusivo porque muchas personas quieren estar en este grupo y no desafortunadamente fuimos pocas las escogidas ya ellas habían comenzado a trabajar cuando la maestra Sol López me llama y me invita para que haga parte del colectivo yo muy emocionada pues dije claro yo bailo yo bailo el galerón llanero la cumbia el mapalé cuando resulta que ella con su experiencia y toda su pericia comienza a darnos pues las pautas a entrenarnos a mirar las habilidades que cada una tenía y finalmente me asignó la Moana burlona la Moana que que está en todo y que no tiene un baile específico pero que participa en toda la obra y poco a poco con el tiempo y dada pues como las circunstancias ella me fue perfilando en una serpiente entonces yo soy la Moana serpiente ahí la tenemos en pantalla en la mitad la Moana serpiente la bufona burlona la que las molesta la que les pica y la que les cobra excelente si realmente ha sido un proceso de privilegiadas porque resulta que mucha gente muchas mujeres han dicho quiero pertenecer a Moanas y allá en los lugares donde vamos a ensayar yo quiero estar ahí como hago para pertenecer pero ha sido un grupo que está en un laboratorio en una investigación específica y por eso es un poco cerrado vamos a ir a comerciales y después vamos a hablar con Beatriz más sobre la dirección de Moanas este 2023 somos asamblea de puertas abiertas trabajamos para hacer de la asamblea un espacio de seguridad y confianza velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento la fauna seres sintientes y el bienestar social síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como asamblea de antioquia en instagram twitter facebook y youtube este 2023 somos asamblea de puertas abiertas trabajamos para hacer de la asamblea un espacio de seguridad y confianza velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento la fauna seres sintientes y el bienestar social síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como asamblea de antioquia en instagram twitter facebook youtube youtube Gracias por ver el video. 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 Y es muy lindo porque los mismos envigadeños que estamos pues como por el parque más cerca nos desplazamos a la zona rural, de hecho que yo me disfruté con mi compañera Rocío, con muchas mujeres de acá del territorio nos subimos para Las Palmas. Pero eso fue unas orquestas impresionantes, un derroche artístico. Gracias por ver el video. Y bueno, muchísima gente, muchísima gente del área rural que nos emocionó mucho porque nos sentimos como más integrados. Gracias por ver el video. 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 Beatriz. Ok, bueno, para hablar de Moanas hay que hablar de la cafetería que hablaba ahorita Sol. Nos sentamos un día cuatro a tomar el algo, con muchas ganas de bailar y bueno, y aterrizó. Ella tiene pues carne propia la obra Moanas. Les cuento que Moanas es una obra artística vinculante. Vincula la danza, vincula el teatro, la literatura, vincula también la performance, el arte circense. Vincula muchas artes y es muy bello porque esta obra tiene su propia ruta metodológica. Es una obra que nació como de las entrañas de todas nosotras que nos fuimos vinculando allí. Moanas tiene una ruta muy bella y es una ruta única. Es una manera en que nosotras mismas, que somos diez, nosotras mismas llegamos a crear y a carnearnos el método para poder llevar a Moanas a su feliz término. Es así que muchas de nosotras, miren qué belleza los vestuarios que se ven por allá, muchas de nosotras diseñamos nuestros propios vestuarios, diseñamos nuestros propios peinados, cómo queríamos lucir y diseñamos también la historia, el recorrido que cada Moana tuvo para lograr concebir a Moanas como ya lo tenemos más o menos estipulado. Moanas es una obra integrada solo por mujeres y con una directora que es Sol López. Sol es una mujer formada en los asuntos del arte, del cuerpo y del deporte, o sea que es una mezcla ganadora para poder llevar a cabo una obra de estas tan bella como la que pudimos concebir. Sol que ha viajado por el mundo como docente de la Universidad de Caldas, ha viajado por el mundo llevando su grupo musical y ancístico, también pues nosotras tenemos la dicha, la fortuna de que en su retiro se venga a vivir a Envigado y pues es amiga personal muy fantástica de muchas de nosotras y así en esa tarde de café y de torta creamos y fuimos dándole forma a este colectivo que hoy tenemos la fortuna de pertenecer y ella pues como docente, como creadora, como estudiosa de los asuntos del cuerpo y del arte, le fue dando forma también con todas nosotras 10 porque cada una le fuimos aportando un poco a la concepción de este colectivo. ¿Cómo no sé Claudia que tenga que decir al respecto de la creación de esta maravilla de grupo que es Moanas? La verdad, Sol tiene una cabeza que escogió para cada Moana su personaje, a mí me tocó Moana Alegría porque ella vio en mí que yo soy solo risas, felicidad y ¿qué es la Moana Alegría? La Moana Alegría es una palenquera, la identidad, la cultura, la alegría, el dulce, la felicidad y de verdad que ella vio en mí esa mujer que veía en las calles, en Cartagena, vendiendo sus productos en la cabeza, mejor dicho, tiene un ojo, mejor dicho, espectacular de identificar en cada una qué clase de Moana iba a ser, o sea que fue verdaderamente un laboratorio. Claudia, esto fue Moanas, es para mí algo revolucionario, revolucionario ¿por qué? Porque he visto muy pocas veces esa mezcla de folclor, permitir que el folclor se mezcle por ejemplo con el arte circense, con la danza experimental, performance, o sea que es muy abierto y para mí no es realmente únicamente folclor, hay una apertura y hay una revolución a todo lo que las mujeres en su deseo de expresar y danzar puedan poner en el escenario. Así fue que empezó y yo no sé para dónde va a terminar, pero es algo que a mí me parece muy revolucionario en lo que yo he visto. Sol, y te complemento una cosita, mira, es tan revolucionario Moanas como laboratorio artístico y de creación que Moanas tiene un asunto también político y social. Cada Moana tiene un nombre, es como un valor y hay unos valores en Moanas como son la paz, como son la libertad, como son la alegría y también la tierra, por ejemplo, pero hay unos específicos en donde, como decir la paz, la libertad, que tienen que ver con los asuntos que nosotras todavía tenemos por lograr como mujeres, que son unas palabras que hacen una representación simbólica y política y social de asuntos por los cuales nosotras estamos en la lucha, en la brega, como dice Fernando González, entonces que haya una Moana que se llame paz, que simbolice la paz, otra que se llame libertad, es muy simbólico como obra teatral, como obra musical, porque estamos en la lucha de la consecución de esos asuntos para nosotros las mujeres en el mundo entero, diría yo. Entonces Moanas habla también sobre la inclusión de la mujer, los derechos, los desafíos de la mujer, tener esa voz ahí en los diferentes escenarios y por eso es que tú decías que es tan importante que este es un tema muy político de nosotras las mujeres y es un tema también para hacer incidencia y hablar de todos nuestros desafíos. Pero a ver, tú dijiste que hay varias Moanas y que cada Moana tiene un nombre, ¿qué Moanas por ejemplo tenemos acá? A Judit, a ver Judit. Bueno, yo soy la Moana matria o madre, según la creadora que es Sol, nuestra directora y maestra, ella se la imaginó, me miró, me hizo la lectura y me dijo, ay me gustaría que fueras tú esta Moana y yo lo pensé mucho, porque a mí me gustan mucho las artes y todas las manifestaciones de las artes, pero no me imaginaba como yo a esas alturas de la vida, así metida y no, yo empecé ahí poco a poco. Miren la pantalla, miren la pantalla que linda ya, con su presencia escénica, toda imponente. Sí, hasta que finalmente me fui compenetrando porque admiro mucho de Sol, que tiene mucho sentido de humanidad, es muy respetuosa, tiene en cuenta lo que cada una es y como cada una somos, nos trata y nos da la pausa, la espera, hasta que finalmente pues fuimos creando nosotras mismas, yo me asusté cuando yo creí que tenía que seguir unos parámetros y resulta que no, por eso es un laboratorio de investigación-creación, porque cada Moana fue creando su personaje, entonces eso es muy lindo y la Moana que yo represento, que es la Moana matria, no sé si por los años que tengo, pero a mí me fascinó porque ella dice, da vida, riega la semilla, el agua que también es vida, divulga como todo el contexto que habitamos, que es la naturaleza, el medio ambiente y si el agua es fundamental, por eso el vestido es azul, porque es como si surgiera del agua y el agua es vida, pero donde hay agua también hay naturaleza, hay semillas, hay vida. Hay vida y te lo disfrutas mucho porque Judit tiene una presencia escénica tremenda y pienso que no es por los años, sino por lo que tú, como que se siente cuando tú llegas a un lugar que es como si acá hay algo por hacer, aquí hay algo por resucitar, aquí hay algo que va a tener un gran nacimiento y más que todo es por eso Judit, pero tenemos también en medio de este montaje de Moanas, este montaje escénico tenemos un personaje muy importante de nuestra nación, entonces quiero que hable un poquito ese personaje que hace nuestra compañera Alba Marroquín y que es Totó. Bueno, gracias Sol, Totó es uno de los personajes de la obra, todos son importantes, pero con Totó, Momposina, que lo represento, es como la base o digamos el peldaño más importante donde se crea la idea de Totó, porque ella canta las Moanas, hay una canción muy linda de las Moanas, de ella y ahí nace como una trayectoria del personaje que estoy haciendo, porque la represento, que de pronto que por mis crespos o el físico, no sé, el vestuario, pero Totó hizo una función de música caribeña, africana e indígena, donde se representa la cultura colombiana y ese es el reflejo de nuestro mensaje, aparte que cada una tiene una identidad donde busca esos derechos de mujeres, como dice Beatriz, de esa libertad y paz, Totó es una representante de nuestro país a nivel mundial, en esa cultura colombiana donde se refleja todo, todo, una necesidad de libertad, de derechos, porque ella, esa fusión de lo africano, lo indígena y lo caribeño, ella representa en sus canciones, todo eso, esa necesidad. Y Totó es la representante de este grupo con mucho amor. Qué bien, excelente. Y siempre te vemos con una gran alegría y siempre la vemos como el personaje puesto ahí en escena. Claudia, este laboratorio es un laboratorio intergeneracional, yo quisiera que tú les contaras a las personas que nos están viendo de estas jovencitas que hoy no pudieron estar con nosotros, además pues tenemos una limitación en cuanto a espacio, pero ¿quiénes son esas moanas que tanto nos han impactado, que son jovencitas, que hacen parte de nuestro colectivo? Bueno, de verdad que, como he dicho, este laboratorio converge con toda la generación. Esas jóvenes, tenemos una joven que hace la temporal, moana temporal, que es lo salvaje, lo natural, toda la naturaleza en ella, dibujada en su cuerpo, donde nos maneja a todas, donde nos huele a todas, donde ya es el tiempo en cada momento. Y tenemos otro personaje espectacular, que es la moana, fuego y viento, con sus artes, con sus maniobras, manejando la rueda, mejor dicho, es una… Los pois. Los pois, es espectacular, mejor dicho, no se pueden perder, ver en escena a las moanas. Beatriz, creo que también tú has tenido como mucha pasión, porque esto sea un laboratorio también intergeneracional, ¿qué piensas de estas chicas que están con nosotros ahí en esa construcción? ¿Cómo se articularon ellas? ¿Qué piensas de esa creación que ellas han hecho? Y darles pues también como un saludo desde acá, de Telembigado. No, me parece fantástico, porque ellas nos ven así tan adultas, aprenden algo diferente, y nosotras por supuesto de ellas, de su frescura, de su disponibilidad, de su fortaleza, de sus ideas creativas, particularmente las tres o cuatro que hay en Moanas, también con la fotógrafa Ana María, son chicas que dan unas ideas profundas, ellas tienen otra visión de la vida, tienen todo el futuro por delante, entonces nos contagian de toda esa felicidad, de toda esa juventud, así es de que ellas reciben lo nuestro como mujeres adultas, y ellas nos aportan fantásticamente toda su vitalidad, sus creaciones, nos dicen ¿y por qué no esto por allí? ¿por qué no te pintas así? Y esto tal cosa, entonces ha sido como un engranaje, como una complicidad maravillosa, que las chicas jóvenes estén también vinculadas con Moanas, particularmente en el mío que es la libertad, estábamos buscando algo importante a la hora de la danza, de este valor que es la libertad, y Anita decía algo como que las aves son las que nadie puede perseguir, porque van como por encima y son súper veloces, entonces ella con esas ideas que nos fue dando, porque como repetimos es un laboratorio creación, todo el tiempo estamos como un científico, que va mirando qué funciona, dónde erró, para volver a empezar, y para borrar aquí y hacer cosas nuevas, entonces ella nos hizo unos aportes muy especiales a este aspecto que es la libertad, que es uno de los asuntos que las mujeres estamos en mora de conseguir y por las que estamos luchando permanentemente. Excelente, bueno yo también me he sentido muy feliz con cada una, todo lo que aporta cada una, y me gustaría mucho felicitar a nuestra Sol López, nuestra directora, porque cada taller, cada encuentro, siempre es lleno de creatividad, de cosas para explorar, de cosas para aportar, y van saliendo unas cosas, como decía Judit, una creación que no es nada que esté impuesto, sino que se está creando desde ahí, desde el mismo taller, desde el mismo entrenamiento, y poder soltar lo que cada mujer tiene por decir, porque cada una de nosotras tiene muchísimo por decir. Por ejemplo, me gustaría que habláramos un poco de una Moana que no está acá, pero que es muy importante para nosotros, y es la Moana Paz, que es ella, que es lo que baila, quien quiere hablar sobre ella, Lida Cardoso, que lo hace muy bien, de la Fundación Vision 8, y ella, que baila, cuál es su atuendo, y cuál ha sido el reto más importante para ella en la escena, desde lo que nosotras como compañeras hemos visto. Bueno, la representa Lida Cardoso, una compañera que también la ha puesto toda en escena, en los entrenamientos, es la persona que es cumplida, que no falta al entrenamiento, y ya entonces, en su representación, baila la cumbia, que es un ritmo que representa a Colombia en cualquier parte del mundo, y tiene un detalle muy especial, que ella carga un grillete, y ese grillete al final representa la libertad, representa como salir de ese estado, de estar subyugadas y conseguir algo, ¿cierto? Nosotras participamos también al final de la danza con ella, porque ella nos invita a que todas bailemos, y sintamos esa libertad, nos hagamos libres. Entonces, esa Moana, mejor dicho, fundamental. Bueno, todas, sí. Todas, todas, y esa es fundamental, porque todas nos sentimos muy identificadas en alguna parte en que las mujeres hemos estado como atadas socialmente por alguna creencia limitante, o por algún derecho que ha sido vulnerado, en fin. Pero vamos a hablar más de esto cuando vengamos de nuestro próximo corte. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Continuamos con este gran programa del Consejo Municipal de Cultura. Hoy hablando de este gran colectivo y puesta en escena que tiene por nombre Moanas. Ahora sí quiero también enviarle un saludo a otra Moana que por cuestiones de espacio no está acá con nosotros y nos va a hablar de ella nuestra compañera Alba. Hablamos de Sor Mérida Berrío, quien representa la Moana amorosidad. Ella en la obra nos regala amor, ternura, la entrega del amor que es lo más importante hacia nosotros y el mundo entero y todo lo que rodea el amor. Sí, es muy lindo porque en escena va como tirando pétalos de flores y habla como desde su corazón y riega todo como al público, es súper lindo. Nosotros como Moanas vamos a tener un gran estreno, pero quiero hablarles un poco de cómo fue nuestro preestreno. En dónde fue, Judi, háblanos un poco de cómo vivimos ese preestreno, en dónde fue más o menos, en qué fecha. Y bueno, por ahí hay unas fotos que están rodando en las redes sociales del preestreno de Moanas. Bueno, el preestreno de Moanas se realizó en el auditorio del Ecoparque Turístico El Salado. Eso fue el 19 de agosto y tuvieron la oportunidad y el honor y la dicha de vernos actuar mujeres de las cinco zonas rurales del territorio de Envigado, que fueron Perico, Pantanillo, Palmas, Bayano y Catedral. Ese fue el preestreno y fue una experiencia muy linda. ¿Cómo se sintieron en el preestreno? A ver, eso fue un poquito de nervios, un poquito de susto, mirar las caras de cada una de esas mujeres con expectativa. Bueno, yo lo pude apreciar desde el escenario, como cada que iba entrando una Moana diferente, la temporal, la fuego, o sea, esas mujeres del público eran súper impactadas, impresionadas y creo que hasta el día de hoy recuerdo como el brillo de los ojos de esas mujeres que nos cuenta Judi que asistieron. ¿Cómo vivieron el preestreno? Claudia, Beatriz, Mónica. Bueno, yo creo que como cualquier artista, con mucho nervio, con mucha expectativa, con mucho anhelo de poner en la escena, al fin, todo ese trabajo como de un año casi, ese estreno que fue el 21 de julio, Judicita, fue maravilloso para todas porque, a ver, es que nosotras, otra cosita que no hemos dicho muchachas, es que nosotras somos mujeres muy normalitas, no somos ni danzarinas, ni la única actriz, supertesa de Sol, Sol Vélez, Lidia también ha hecho cositas de actación, pero somos mujeres muy normales que no hemos, pues, trabajado en las tablas en nuestra vida. Entonces, para cada una de nosotras fue una cosa maravillosa, el público siempre, pues, muy agradecido, nos aplaudió a rabiar, eso fue muy bello, fue como un primer contacto con el público y lo vivimos de una manera maravillosa, eso fue una experiencia muy bella para, yo creo que para todas y cada una de nosotras. ¿Cómo lo viste, Claudia? Y además tú llevabas algo en tu cabeza con unas cosas que, demasiado ricas, que todo el mundo cuando terminó el evento quiso ir a atrapar, ¿qué fue eso? Bueno, para mí fue de poder, ¿cómo hablar costeño? Yo bien paisa que soy, y de poder salir a pregonar, a vender mis dulces, mis alegrías, mis panelitas, entonces fue, todo el mundo quería comer, todo el mundo quería acogerlas, a todo el mundo quería darle, entonces fue una experiencia inolvidable y de verdad que me salió el costeño, no sé de dónde, pero me salió muy bien ese costeño que me tocó pregonar por todo, por todo el escenario y no, de verdad que las mujeres, las mujeres rurales de verdad que se lo gozaron, se lo disfrutaron desde principio a fin. Y es muy lindo, decía, una de nuestras mohanas muy joven, la mohana atemporal, que a ella le había impactado que fueran mujeres, el público de la zona rural, porque es aproximarse a ellas, es llevarle todo este talento que tenemos a ellas, es decirle a ellas que sí se puede soñar, que no importa qué edad tengamos, siempre podemos hacer un proyecto de vida y esto de mohanas ha sido tan lindo porque es rescatar sueños que algunas tenían por allá apagaditos, o también mostrarle a algunas mujeres que tienen un talento ahí escondido y que ellas mismas ni siquiera se habían dado cuenta. Pero esto fue un taller, un entrenamiento también de acondicionamiento físico, esto fue muy exigente porque tenemos una directora que ha sido realmente realmente como muy juiciosa en el desarrollo del proceso. ¿Cómo te pareció a ti todo esto de este entrenamiento, esta exigencia de parte de la directora? Es que debemos empezar por ahí, es una persona tan generosa, con tanto conocimiento y tan humilde, porque trabajar con cada una y darle la libertad de que construya su personaje y irle dando pautas para que lo vaya puliendo. Entonces ir a un entrenamiento eso era delicioso, mejor dicho es que nos hacía falta, todas comentábamos entre nosotras, ¿cuándo será sábado para ir a entrenar? Nos estábamos haciendo falta, nos hace falta el acondicionamiento físico y la música, yo ya volteo la tajada bailando cumbia y cojo el trapo de la cocina como que si estuviera en ballet. Sí, íbamos y asistiendo viernes, fue también como muy intensivo este año con Moanas, podíamos asistir viernes muchas horas, sábado, domingos, este realmente fue un entrenamiento súper exigente. Yo quisiera que también contarles que además para el estreno nos estamos soñando algunas cosas, nos estamos por ejemplo soñando estar con el grupo musical de la Escuela Débora Arango, es un grupo que yo quiero que Mónica nos cuente por qué ese grupo queremos que esté con nosotros en vivo en nuestro estreno. Mónica. Sí, mejor dicho, como dicen mis compañeras, el universo conspira, porque la compañera Eliana, que es representación de la parte académica en el Consejo Consultivo de Mujeres, ella es profesora del tecnológico Débora Arango y ella viene desde hace mucho tiempo conformando un grupo y casualmente es un grupo de mujeres. Entonces son niñas que están en toda esa formación de todos los instrumentos que corresponden, en este caso pues a la costa atlántica, también hacen música para la costa pacífica y en una charla como la tuvieron las compañeras de tomada de tinto, yo le comenté que estábamos en un grupo y que nos gustaría contar con un grupo de mujeres que interpretaran diferentes instrumentos y ella dijo, no, pues es que yo necesito un grupo que baile con las niñas que yo tengo. Y así fue como Sol López y Eliana, en este momento se me escapa el apellido, Eliana pudieron hacer sinergia y nos tienen también entrenando con ellos y bueno, vamos a presentarnos a lo grande con grupo musical y compuesto en su mayoría por mujeres. Por mujeres, o sea que seríamos como 10 bailarinas, sería como 10 mujeres que tocan los instrumentos y sería pues como un equipo de audiovisuales que también nos sigue, Tokio, Ana María, en fin, saludos para todos ellos, pues como ya vamos terminando este programa del Consejo Municipal de Cultura, hoy hablando mucho del sector mujer, de Moanas, nosotras como mujeres diversas que todas tenemos un mensaje importante para decir, quiero que terminemos como cuál sería una palabra, una palabra que tú digas Moanas para mí ha sido esto, una o máximo dos palabras, ¿qué sería para ti Alba, Moanas? Moanas para mí ha sido felicidad, integridad y mujeres que nos hemos entregado sin egoísmo, con mucho amor, como equipo. Gracias, Mónica. Para ti, ¿quieres la más...? A ver, yo creo que aquí hay dos Moanas muy indisciplinadas, que son Mónica y son Claudia, por eso le dicen alegría. Una palabra que tú digas, o dos palabras, Moanas para mí es esto. Moanas para mí es un sueño cumplido, descubrieron en mí algo que no sabía que tenía y que me lo estoy disfrutando con el acompañamiento y el arropamiento de todas mis compañeras. Para mí, respeto y armonía, entre tantas cosas más. Respeto y armonía. A ver, para mí, creatividad y revolución. Para mí es Moanas. Para ti, Beatriz. Guau, no, tantísimas cosas para mí, ha sido emoción, ha sido libertad y un gran descubrimiento de que el arte lo podemos vivir y lo podemos practicar en cualquier época de la vida. Para mí, realmente, Moanas, es creatividad fantástica. Creatividad fantástica, maravilloso. Bueno, nos vamos despidiendo. Yo soy Sol Vélez, consejera en el Consejo Municipal de Cultura por el sector mujer. Los esperamos en los siguientes programas con los siguientes sectores y no se lo pierdan porque cada ocho días tenemos Consejo Municipal de Cultura programa aquí en Teleendigado. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!